Música 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 Esto es de la Riera 2009 Ciudad Bolívar que está en la Riera 2009 Los concurrantes de Ciudad Bolívar le darán todo su cuidado para que vengan a ellas Ciudad Bolívar es lo mejor Y esto es de la Riera 2009 Música 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 Fiesta de la Riera 2009 Vengan todas y muchas veces son maravillosas Fiesta para todos lo máximo es lo mejor Ciudad Bolívar es lo mejor Música Para que vean lo que es una fiesta de la Riera aquí en Ciudad Bolívar Antioquia Música Música Fiesta de la Riera Ciudad Bolívar es la mejor Hola Fiesta de la Riera 2009 Salud Los que son las mejores Fiesta de la Riera Los invito a todos a que vengan y se disfruten estas espectaculares fiestas Música Música Música